Estamos hablando de más de 3.000 personas que están esperando definiciones respecto de su futuro laboral y detrás de ellos sus familias. Así que hablamos de entre 12 y 15.000 personas que quizás están mirando esto esperando definiciones a ver qué va a pasar con su trabajo a partir de diciembre, cuando se le vence el contrato con el Estado. Bueno, hoy hubo una reunión y hay que decir que el tema es sumamente complejo, estamos hablando de mucha gente, y esto no se va a definir en una sola reunión. Así que fue más que nada una cuestión técnica, se analizaron incluso cuestiones legales, por ejemplo la adhesión a la ley de responsabilidad fiscal que tiene la provincia, aparte de otras cuestiones legales. Pasaron a un cuarto intermedio, quedaron en volver a verse las caras dentro de 15 días e ir tratando de afinar un poco las herramientas para darle una solución definitiva a este tema. La Comisión Técnica Paritaria se reunió con autoridades del gobierno provincial para analizar la situación de los contratados que en diciembre culminan su relación laboral con el Estado santafesino. Fue un primer contacto con respecto a la posición del Poder Ejecutivo que nos manifestó que dentro de las responsabilidades del pacto fiscal, ateniéndose a lo que implica el pacto, quieren encontrar la metodología para lograr la estabilidad para compañeros que no la tienen en este momento. Vamos a hacer un relevamiento para saber realmente sobre qué situación estamos parados y también con respecto al tema de titularización de subrogantes que permitan más créditos para poder concretar el pase a planta. ¿De cuántas personas estamos hablando? No lo sabemos, por eso queremos saber exactamente tener un relevamiento fehaciente. ¿Qué tan complicado o qué tan condicionante puede ser este pacto fiscal para poder concretarlo? Muchísimo, muchísimo, porque no se pueden incrementar y menos hay una cláusula que tiene que ver con fin de mandatos, es la primera vez que sucede, un fin de un mandato, y restringe mucho la posibilidad de tener un crecimiento en las plantas de personal. De todas formas, Santa Fe está estabilizada, es una de las mejores provincias en cuanto a la relación empleados públicos-población. Lo importante es que se comenzó con un proceso, un camino, que es el que veníamos exigiendo de la convocatoria a la paritaria técnica. Lo otro tiene que ver con situaciones más técnicas. Nosotros vinimos a reclamar y exigir que se regularice la situación de trabajadores y trabajadoras contratados que hoy sostienen gran parte de las políticas públicas de este Poder Ejecutivo, y lo tiene que resolver este Poder Ejecutivo. Por eso, bueno, estamos de alguna manera conformes con la convocatoria. Vamos a encontrar seguramente en el marco del diálogo, el consenso, el mecanismo necesario para que esta situación se resuelva, porque reiteramos, de no resolverse esta situación, el Estado no va a poder brindar mucho de los servicios que hoy está brindando. Entonces, es una situación que incluso va a complicar la transición, va a complicar al próximo Poder Ejecutivo, de modo que creemos que en el marco de la Comisión Paritaria Técnica y en lo que decía Mónica recién, de todos los condicionamientos que tiene el propio Poder Ejecutivo por las políticas nacionales, vamos a encontrar algún mecanismo que nos permita, seguramente en un proceso, progresivamente, pero antes de que finalice este mandato, resolver la situación de inestabilidad de muchísimos compañeros y compañeras que en toda la provincia hoy están sosteniendo los servicios públicos. El próximo 8 de agosto se realizará un segundo encuentro que tendrá como fin delinear estrategias a seguir a fin de resolver la situación. Hay contratados de mucha antigüedad, ¿no? Sí, bueno, el último pase a planta fue en el año 2014, ahí ya hubo algunos compañeros que no pudieron concretar la titularización o el pase a planta porque no reunían los requisitos, por ejemplo, del año de la antigüedad, o sea que desde esa época ya hay compañeros y compañeras que están, bueno, como contratados, trabajando a la par de los compañeros de planta permanente, esto es importante aclararlo, no se trata del personal político, estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que cumplen el mismo horario que los trabajadores de planta, cumplen las mismas funciones que el personal de planta, pero cobran menos, no pueden tener derecho a una vacación, no tienen derecho a un montón de situaciones que sí lo tiene el personal de planta. Sí.